Daniel Elvitar habló de los sacrificios que vivió antes de convertirse en actor, pero asegura que bien ha valido la pena por el reconocimiento que ha logrado con su carrera. Bueno, fíjate que cuando yo dejé Venezuela, me fui a Estados Unidos, y fue un año muy difícil, porque llegué a un país donde no me conocía nadie, donde no había hecho ningún tipo de trabajo. Y sí me tocó, bueno, el primer año fue bien complicado, tuve que trabajar limpiando albercas, planchero en un restaurante, ahí en el grill. Entonces sí fue un año como bien difícil, hasta que ya me salió mi primer proyecto, pero son experiencias de vida que agradezco que me hayan pasado, porque me dieron, me pusieron los pies sobre la tierra, me hizo valorar todas las cosas que he venido alcanzando y obteniendo, y son como experiencias de vida que las agradezco. Yo creo que el precio más alto que he tenido que pagar en esta carrera ha sido el estar lejos de mis seres queridos, de mi familia, toda mi familia está en otro país, y yo creo que es el precio más difícil. Soy una persona muy familiar, muy apegado a mis seres queridos y a mis amistades y a la gente que siempre está conmigo, y es el precio que he tenido que pagar, he estado como solo en los últimos cuatro o cinco años de carrera. Hasta luego.